17 de junio, San Gregorio Barbarigo, Obispo, año 1697, Dios nos mande muchos Gregorios más, así de santos y generosos, quien generosamente da, generosamente recibirá. PRB. 11. Jesús es bajado de la cruz este simpático santo nació en Venecia, Italia, en 1632, de familia rica e influyente. La madre murió de peste de tifo negro cuando el niño tenía solamente dos años. Pero su padre, un excelente católico, se propuso darle la mejor formación posible. El papá lo instruyó en el arte de la guerra y en las ciencias, y lo hizo recibir un curso de diplomacia, pero al joven Gregorio lo que le llamaba la atención era todo lo que tuviera relación con Dios y con la salvación de las almas. Estudiando astronomía admiraba cada día más el gran poder de Dios, al contemplar tan admirables astros y estrellas en el firmamento. Deseaba ser religioso, pero su director espiritual le aconsejó que más bien se hiciera sacerdote de una diócesis, porque tenía especiales cualidades para parroco. Y a los 30 años fue ordenado sacerdote. Un amigo suyo y de su familia, el cardenal Chigi, había sido elegido sumo pontífice con el nombre de Alejandro VII y lo mandó llamar a Roma. Allá le concedió un nombramiento en el palacio pontificio y le confió varios cargos de especial responsabilidad. Y en ese tiempo llegó a Roma la terrible peste de tifo negro, la que había causado la muerte a su santa madre, y el santo padre, conociendo la gran caridad de Gregorio, lo nombró presidente de la comisión encargada de atender a los enfermos de tifo. Desde ese momento Gregorio se dedica por muchas horas cada día a visitar enfermos, enterrar muertos, ayudar viudas y huérfanos y a consolar hogares que habrían quedado en la orfandad. Jesús real y presente en la Eucaristía acabada la peste, el sumo pontífice le ofrece nombrar el obispo de una diócesis muy importante, Bergamo. El padre Gregorio le pide que lo deje antes celebrar una misa para saber si Dios quiere que acepte ese cargo. Durante la misa oye un mensaje celestial que le aconseja aceptar el nombramiento. Y le comunica su aceptación al santo padre. Llega a Bergamo como un sencillo caminante, y a los que proponen hacerle una gran fiesta de recibimiento, les dice que eso que se iba a gastar en fiestas, hay que emplearlo en ayudar a los pobres. Luego él mismo vende todos sus bienes y los reparte entre los necesitados y se propone imitar en todo al gran arzobispo San Carlos Borromeo, que vivía dedicado a las almas y a las gentes más abandonadas. En Bergamo jamás deja de ayudar a quien le pide, y los pobres saben que su generosidad es inmensa. Propaga libros religiosos entre el pueblo y recomienda mucho los escritos de San Francisco de Sales. En sus viajes misioneros se hospedan casas de gente muy pobre y come con ellos, sin despreciar a nadie. Después de pasar el día enseñando catecismo y atendiendo gentes muy necesitadas, pasa largas horas de la noche en oración. El portero del palacio tiene orden de llamarlo a cualquier hora de la noche, si algún enfermo lo necesita. Y aun entre lluvias y lodasales, a altas horas de la noche se va a atender moribundos que lo mandan llamar. Y es obispo. El médico le aconseja que no se desgaste tanto visitando enfermos, pero él le responde, ese es mi deber, y no puedo obrar de otra manera. El sumo pontificio lo nombra obispo de una ciudad que está necesitando mucho un obispo santo. Es Padua. Los habitantes de Bérgamo decían, los de Milán tuvieron un obispo santo, que fue San Carlos Borromeo. Nosotros también tuvimos un obispo muy santo, Mr. Gregorio. ¡Qué gran lástima que se lo lleven de aquí! En Padua se encuentra con que los muchachos no saben el catecismo y los mayores no van a misa los domingos. Se dedica él personalmente a organizar las clases de catecismo y a invitar a todos a la S. Misa. Recorrió personalmente las 320 parroquias de la diócesis. Organizó a los párrocos y formó gran número de catequistas. Aún a las regiones más difíciles de llegar, las visitó, con grandes sacrificios y peligros. En pocos años la diócesis de Padua era otra totalmente distinta. La había transformado su santo obispo. El nuevo pontífice Inocencio XI nombró cardenal a Monseñor Gregorio Barbarigo como premio a sus incansables labores de apostolado. Él siguió trabajando como si fuera un sencillo sacerdote. Sagradas Escrituras fundó imprentas para propagar los libros religiosos y se esmeró con todas sus fuerzas por formar lo mejor posible a los seminaristas para que llegaran a ser excelentes sacerdotes. Todos estaban de acuerdo en que su conducta era ejemplar en todos los aspectos y en que su generosidad con los pobres era no sólo generosa sino casi exagerada. La gente decía, Monseñor es misericordioso con todos. Con el único con el cual es severo es consigo mismo. Su seminario llegó a tener fama de ser uno de los mejores de Europa y su imprenta divulgó por todas partes las publicaciones religiosas. Él andaba repitiendo, para el cuerpo basta poco alimento y ordinario, pero para el alma son necesarias muchas lecturas y que sean bien espirituales. San Gregorio murió santamente el 17 de junio del año 1697.